La calle te brinda dos caras, parale firme tu mente prepara Siempre pendiente por si te disparan, dos más consejos lo digo de paz El strip on the block, esto es Caracas en pinta Lo desplocuye desde los ranchos hasta las quintas El hip hop que afinca en el acontecimiento La calle es de nosotros y este es nuestro movimiento La unión de los talentos basado en cuatro elementos Cien por ciento lo que siento va a ser honor y fundamento El derecho es un sueño, no lo veas inalcanzable El tiempo en tu corazón te hable No permitas que nadie te calle Que tu talento sea tu alma como palco en sangre Son de la calle que, son de la calle que, son de la calle que, quien tuyo Son de la calle que, son de la calle que, son de la calle que, quien tuyo Para mucho la calle es una puente de inspiración Donde queda aprovecha tiene progreso y evolución La gente trabaja en paja con el corazón La calle te da mucha y te hagas una canción Se puso caliente la cosa, tú eres hermosa Vista los raperos en la calle están lanzando rosas El padre de familia cuida a sus hijos y esposas Con lo que se han salido, esto es otra cosa Me sale la presión, envidia el menú del día Tienes que tragártelo y manipula la hipocresía Aunque con dos veces expresas este sentimiento Siempre te hace lucha por respeto y reconocimiento Te veo los dones, las gordas y mucho money Los hombres pendientes de poner la chica honey En mi espacio los raper pendientes de los microfonis Pacida como se ve, se vuelve donde está crony Tú me he hecho un sueño, no lo veas sin alcanzarle Ya que tu corazón te ame No permitas que nadie te calle Que tu talento sea tu alma como un palmo mensable Son de la calle que, son de la calle que, son de la calle que ¿Quién tú? Yo creo Son de la calle que, son de la calle que, son de la calle que ¿Quién tú? Yo creo Aquí venimos a enseñar que se puede ser realidad Un sueño hay que despertar ahora que se haga real Alte sentir y expresate Y que tu música te acompañe y pisa fuerte Nunca yo lo dejaré, de la calle yo seré Un jugo de la nueva vida yo conoceré Vendo talento, que es lo que siento Es un son de la calle y no se lo lleve el punto Cuando te hables, cuando te mire El campeón del pueblo viene a hablarte así que Si eres con un flow malandroso, dale a mí de calle Sin saber que yo nací, crecí entre coche y el party Me sigo sin esfuerzo y mírate, quédate loco Agarra clases pa' que tú lo puedas hacer Y batallar por nuestra tierra Condenado a mis seres alabios, serás una víctima o ser víctima Yo en la dios palabras que te comprometen, respeto pa' que te respeten Si quieres calle, que es muy fácil, cárate la vida manejando un taxi Vendiendo bellenas en el autobús, sé que su espíritu cae esa cruz Cambiar la palabra por las palabras que son las armas que te alimentan La madre se inventa, da igual el monto de tu cuenta Eres el protagonista y no te quedas siendo nuestra La vida en el corazón, si la calle va a esperar Si hay derecho, un sueño no lo veas sin alcanzarle Es que tu corazón te hable, no permitas que nadie te calle Que tu talento sea tu alma como palco del sangre Son de la calle qué, son de la calle qué, son de la calle qué ¿Quién tú? Yo sé Son de la calle qué, son de la calle qué ¿Quién tú? Yo sé Somos la misma moneda, pero la otra cara Cruzo mal, rojo, la nena Gino, KC, enciclopedia 13-01 récord en la pista Te lo dice Emilio Elcadila No más nadie